Hola a todos y todas, hoy os traigo la segunda parte del rapaz del mes de mayo y vamos con el vídeo. Bueno, me he terminado Guía para asesinos sobre el amor y la traición de Virginia Boker, de Editorial Hidra, que me llevo en colaboración con ellos. Es un libro que me encantó, que tiene mucha traición, asesinatos, amor también sin quererlo y muchas cosas de la época y me ha encantado. Bueno, también me ha acabado una trilogía con este tercer libro, Esmeralda, de Kirsten Gier, que los libros eran Luby y Zafiro, los primeros. No sé si tiene nombre la trilogía, me imagino que sea la trilogía de Luby. Pero bueno, con este terminamos la trilogía, me ha encantado. A pesar de que en este libro ocurren muchísimas cosas nuevas, la autora sabe cerrarlo, con lo cual está genial. También me he terminado Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Este es un libro al que había visto en muchísimos sitios que le ponían con mucho hype, con muchísimo nivel. Y a mí es un libro que sí, que me ha parecido entretenido, pero que no tiene nada del otro mundo. También me he terminado el primero de una trilogía, de Dreaming Spires, que es tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez, de Editorial Lumen. También me ha encantado, digamos que sería la precuela de La ciudad de los prodigios y no me acuerdo cuál era el primero. Creo que no lo trae, pero bueno, sabéis cuáles os digo. Y me ha encantado, estoy deseándole el segundo y el tercero y os los recomiendo. Otro libro que he leído en digital ha sido Christmas Horror Christmas, de Eva P. Valencia, que desde mi punto de vista es un retelling de cuento de Navidad, de Charles Dickens, pero versionado en la actualidad ahora mismo y en vez de con los tres espíritus, es con Papa Noel, Santa Claus, San Nicolás, como lo queráis llamar. Es una historia bastante corta, creo que no ha llegado a las 100 páginas y está muy bien desarrollada y desde luego la recomiendo. También me he leído en digital, Ania, de Laura Flanagan, aprovechando que hubo una oferta express de fin de semana, que salía gratis el libro. Nos cuenta la historia de una chica, Ania, que pierde a toda su familia en un accidente y tras ser adoptada por su padrino, este también muere, con lo cual decide hacer un pacto con un demonio para poder recuperar a su familia, pero lo que no espera de ella es enamorarse de este demonio. Es una historia corta, que lo anda a las 65 páginas, se hace muy amena y a mí, casi más que por la historia de amor, me ha gustado porque hay diversos demonios y cosas de terror por el medio, pero me ha encantado. También me he leído El hombre de Tiza, de CJ Tudor, veréis próximamente una reseña más a fondo del libro. Me ha encantado, aunque desde luego creo que se parece en exceso a It, de Stephen King, pero de una manera distinta. Otro libro que me he leído este mes ha sido Un invitado inesperado, de Sally La Pena, un nuevo libro de autora de La chica del tren y la pareja de al lado. Es un thriller con mucha emoción, que se da solamente en un hotel, con varios invitados, y empezarán a ocurrir asesinatos. Tiene muy buena premisa, los personajes están muy bien desarrollados, y la verdad es que la autora te lleva por donde quiera. Thriller totalmente recomendable. Otro libro que he leído este mes ha sido Escape Book, La amenaza de Moriarty, de Stephanie Anquetil, de Editorial Alma. A mí me encantan los Escape Rooms, los libros de Escape Book que he leído de Iván Tapia, que creo que han sido cuatro, si no me equivoco, los tres de la trilogía y el unión. Me han encantado, pero este es un libro que no he entendido, no le he encontrado ningún sentido a buscar pistas, la historia en sí para mí no tenía ningún sitio, no te iba diciendo nada, creo que es un Escape Book muy mal planteado, que quisiera invitar, pero no has sabido cómo, y este no lo recomiendo para nada. Bueno, me veis con ropa distinta, porque he terminado dos libros justo casi a final de mes, que no pensaba terminar ninguno más, entonces, para no andarlo con libros pendientes y demás, he decidido incluirlo, aunque me veáis con vestimenta distinta. He terminado La Casa Torcida, de Agatha Christie, es un caso del asesinato de un patriarca de la familia, que me ha encantado, porque además es muy obvio quién es el asesino, pero es una cosa que no llegas a saber hasta prácticamente el final, y me ha encantado. También he acabado el tercero de la saga de Forastera, que se llama Viajera, de Diana Gabaldón, no os voy a hablar mucho, es un libro que tiene 1019 páginas, Tochaco, creo que el cuarto tiene ya como 1030, alguna más, es un libro donde vemos más aventuras de nuestros dos protagonistas, junto a dos personas más, además, lo que es la portada, da muchas pistas de lo que es la última parte del libro, me ha encantado y os recomiendo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.